Bueno, pues vamos a recuperar un laurel que se nos ha helado este invierno. Están todas las hojas secas. Bueno, está seco, está muerto, ¿vale? Está totalmente muerto. Lo podé de aquí un poco y eso, y de todo un poco, ¿no? Para ver si podía recuperarlo, para ver si tiraba, para ver si volvía a brotar, pero está muerto. Así que nada, para recuperar esto hay que aprovechar los chupones estos que salen de aquí. Querríamos aprovechar solo uno. Tengo este preparado, que es el más grande, más bonito, y está más o menos en el mismo sitio que estaba el otro. Entonces, a ver, esto ya lo he preparado, pero lo que he hecho es quitarle todos los brotecitos estos. ¿Vale? Porque lo que queremos es que tire bien para arriba, que crezca cuanto antes mejor. Entonces, bueno, quitaríamos este brotecito de aquí, este brotecito de aquí, este de aquí, este de aquí, este, y ya está. Ya lo podríamos dejar así, que se quede un palo tieso para arriba. ¿Vale? Lo suyo sería, vale, voy a dejar este, pero lo suyo sería dejar solo el que queremos y cortar todos los demás a raíz del suelo, para que no le resten fuerza. Pero, como no sabemos si se va a romper con la fuerza del viento o cualquier historia o cuando pasan los perros, pues vamos a dejarlos, porque la raíz tiene bastante fuerza para alimentar a todos los chupones. Así que bueno, hasta que este sea un poco más fuerte, vamos a dejar los demás por si acaso se rompe este. ¿Vale? Entonces, para protegerlo, vamos a utilizar un caño, un protector de estos, y lo vamos a meter con cuidadito. Y ya estaría, esperar que crezca por aquí, no se verá, no sé si se ve, bueno. Y veis, para que no se caiga, pues le vamos a poner una caña, una caña que le vamos a meter por aquí. A ver, con cuidado de no romper las raíces, en un sitio más o menos blandito, y lo vamos a clavar un poco. Si la tierra está blandita, pues se puede quedar así, pero si no, pues le damos con un poco un martillito. Y ya está. Bueno, no puedo con una mano, pero ya está. Le damos unos cuantos martillazos, y así se queda. Y ya está. Y ahora sería cortar este árbol. Cortar este. Mira, grande, porque ya no sirve para nada. Está muerto totalmente. Así que, bueno, en un momento lo voy a dejar, porque no me molesta. No me molesta y además me va a servir para atar esto un poco. Así le podemos poner aquí una goma, o un hilo o algo, para sujetarlo. Y así nos sirve de tutor también. Y ya está. Pues eso sería cortar este, cuanto más bajo mejor. Y cortar todos los demás desde abajo del todo. Con tijeras. Pero bueno. Así. Cortamos así. Con tijeras mejor, ¿vale? Y nada, pues cuando el principal, el que queremos, esté bastante fuerte y salga por aquí, pues que esté claro que vaya a vivir, que no se nos vaya a romper ni nada de eso. Pues ya cortamos todos los demás y tenemos un árbol nuevo. Y ya después cortamos esto. Y ya está. Podemos cortarlo ahora y cortarlo después, cuando queramos. Y es todo. Así recuperamos un laurel helado.